¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Mundo Maravilliza. Bueno, en esta ocasión pues ya solamente para compartir con ustedes el terminado de la tetera esfera, ya que pues, como saben, me enfermé y ya no pude grabar videos, puesto que me quedé afónica. Ya no pude grabarles videos de las siguientes puntadas, entonces lo que decidí es mejor usar puntadas que ya tengo en el canal y las que quería yo aplicar en las hojas o en otras partes de la tetera esfera, pues las voy a dejar para otro diseño, ya que me recupere un poquito más, se las comparto ahí. Entonces, pues, bueno sí, aquí les explico esta parte, vean, para las amiguitas que hicieron esta puntada de las Nochebuenas, si se dan cuenta en esta parte quedan los hilos sueltos, entonces aquí pasé yo una hebra para que no queden tan, tan, pues sí, así como les digo, tan sueltos, y ahorita éstas se las voy a explicar aquí, en la muestra, y vean, esta hebra pasó a la mitad de las Nochebuenas, como aquí, y es lo que voy a hacer en esta parte, aquí tengo la mitad de estas Nochebuenas, déjenme acercar la cámara, bueno, entonces, como les decía, aquí tengo la mitad de las Nochebuenas, que es ésta, entonces yo voy a entrar aquí, en esta hilera, aquí donde tengo solamente dos líneas, en verde, aquí voy a entrar, así, aquí, pues, no está completo, entonces voy a pisar, dejando estas dos líneas, piso esta, me voy por debajo, de toda la Nochebuena, y salgo a este lado, dejando libre estas dos, miren, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, estas siete hebras que van aquí en medio, entonces salgo dejando libre dos, así, que no es en la hilera esta, aquí, aquí, que ven que es la mitad de la Nochebuena, donde sale mi aguja, entonces, ahí salgo, y voy a pisar una, dos, y tres, y quedan libres dos hileras, o dos líneas, perdón, piso una, dos, tres, entro, y me paso al siguiente espacio donde están las hebras más sueltas, y nuevamente, dejo libre dos líneas, que son estas, estas, dejo suelta esta, y esta, así, y ven, aquí ya pise estas líneas, estas líneas en color claro, y ya quedan un poco más fijas, entonces, aquí otra vez, una, dos, y tres, paso, por debajo, y pues, eso es lo que vamos a hacer en cada uno de esos espacios, que quedaron las líneas más sueltas, y nos va a quedar de esta manera, aquí está ya, vean como aquí quedó la línea, o quedaron las líneas donde estaban las hebras más sueltas, así ya no, ya no es tanto, y bueno, eso es lo que les quería explicar, solamente que, pues como les comento, me quedé yo sin, sin voz, y pues no pude seguir grabando videos, pero ahorita ya, ya más o menos empiezo otra vez, así es que, esperemos que primeramente Dios pronto, pueda grabar nuevamente, entonces les comento, ahora sí las puntadas, ya les expliqué cómo vamos a trabajar aquí, para que no queden las hebras sueltas, para las que hicieron la puntada, o trabajaron esta puntada, y también, bueno, esta puntada también está aquí en el canal, la apliqué aquí, en esta parte, en la boquilla, en esta parte de la esfera también, y esta misma puntada, la apliqué en la tacita, solo que lleva, una más agregada, que ya también luego se las explico, por ahí en alguna frutita, perdón, para que vean cómo la trabajé, bueno, entonces, eso ya está, en la parte de aquí, es la puntada de la galleta, las hojas, pues pueden encontrar el video, como puntada, hojas de girasol, allí pueden encontrar el video, para esta, para esta puntada, de las hojas, tanto estas, como las que tienen la parte de arriba, esta parte también es puntada de, puntada corta y larga, que si se le llama también, esto, 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 esto es relleno, todo está delineado, con punto atrás, en el asa, este lo pueden encontrar, como puntada, hojas de la niña, alcatraz, alcatraz, si, si, alcatraz, allí pueden encontrar, esta puntada, esta parte, es costilla de ratón, también esta, estas curvitas, y estas, y estas, son puntada de festón, aquí es puntada del cielo, de la esfera, aquí cadena, relleno, y ya les comenté, esta puntada de las hojas, como la pueden encontrar, puntilla, pues, se quedó pendiente, espero, hacerla pronto, porque, como les comento, me enferme, y ya no, ya no avance, pero, en cuanto la haga, se las comparto, por la parte de atrás, así nos quedó, y bueno, pues, creo que es todo, por el momento, muchísimas gracias, por su atención, por acompañarme, un año más, aquí en, un mundo maravilliza, y pues, no me queda más, que desearles, un muy feliz año nuevo, y que esté lleno de prosperidad, y de bendiciones, y espero, que con la ayuda de Dios, podamos estar juntas, nuevamente, en los bordados, entonces, ahora sí, nos vemos, en el próximo año, si Dios permite, Dios me las bendiga. Gracias. 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 Gracias.